Ante la situación de emergencia presentada este fin de semana en el barrio Pozo Azul, donde la familia de Brigiduriza lo perdió todo a causa de un incendio que consumió todo el inmueble, la administración municipal atendió el llamado de solidaridad. El sábado a las cinco y media de la tarde hubo un cortocircuito que empezó a echar llamas en la casa y se quemó totalmente la casa. Vinieron a pagar, sí, entraron porque como se han quemado todo, pero ellos entraron, sacaron los cilindros porque había cilindros, como que uno se explotó, uno se explotó, los otros se los llevaron a desocupar y estuvieron pendientes a pagar todo. La alcaldía municipal, a través de sus diferentes dependencias, han colaborado con la situación vulnerable de esta familia. Les doy gracias a todas las personas que han venido a colaborar y ayudar, y a la alcaldía también, que muchas gracias por estar pendiente de acá, venir a traer mercado, venir a traer colchonetas, han estado muy pendientes.